Ahora. Todos los patitos se fueron a pasear y más chiquitito se puso a quedar. La madre enojada le quiso pegar y pobre patito se puso a llorar. ¡Guau, guau! ¿Y ahora qué? Nada. ¿Nada de qué? Nada de canciones. ¿Nada de canciones? No, muchas canciones. ¿Canciones? No, canciones. ¿Hoy a dónde fuimos, Feli? A Pinky. Ah, nos fuimos de Pinky. ¡Adiós, amigos!